Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose Continuando con el gameplay de Crash Bash Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos haciendo las gemas y los cristales Y bueno, no pude completar el cristal de acá Y acá completamos todo, a ver si lo hago después ese Y vamos a pasar al siguiente que es Pogo Painter Así que a ver, vamos a ver como nos va en la gema A ver, ¿como me va? Y estoy comiendo Toffee, por eso está rico Toffee de chocolate por si acaso, me gusta mucho ese Bueno, desafío a gema, dice Gana de ser el primero en bajar tu puntuación a cero en el tiempo fijado Ok, esto hay que bajar de 80 a 260 Debe intentarlo Ya no he pintado harto, pero... Ni una caja de verdad Ay, 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 no Ahí está, 14 Bueno, pero no es suficiente No, 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 no No, no, no No, no, maldito No sé si puedo ganarlo, eh Siempre en estos de acá no... No podía ganarlo, es muy fácil No sé por qué Ay, no, no Ya va a terminar el koala Dime que hay que desagar el koala No, no lo dejen al koala Ayúdenme No, se me fue el tiempo Ah, ya fue ya Miércoles Me faltaron 15 A pesar de eso Ni siquiera terminó el koala De ganar Bueno, vamos a intentar otra vez A ver Ahora sí estoy agarrando cajas como puede ser Oh, puta madre Mono desgraciado Voy 61 Uy, uy Uy, mira el desgraciado, el pelado Ay, ya está que... Brío ya me va a ganar Tope Brío, la puta madre Ahí te intenta botas, botas, botas Nooo Vamos, nos falta poquito Nooo Justo llego al final, desgraciado A ver, otra vez, otra vez Vamos, tengo que ganarles, ya estuve muy cerca Ya estuve muy, muy cerca Ay, botas, 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 botas Ay, botas, botas, botas Botas, botas, botas Con mis principales, eh Si no... Si no moverse rápido, otra vez Que no la haces, hombre Eso es, eso es Agarra todas las cajas No les dejes nada a ellos ¡Botos! El mono desgraciado Porque siempre me lanzas misilazos No, no te agarres la caja Nooo Hijo de fruta No, vamos, vamos Bueno, eso es Noops Ja, madre dejen Noooo Vamoo Vamoo Ja, vamoo Vamo si me falta poquito con eso creo que ya la siguiente otra vez vamos yo sé que puedo completar la media está muy cerca muy muy cerca a ver ahí voy ahí voy a ver esos monos malditos vamos volvamos a agarrar eso eso de sobra bien bien estaba a punto de ganarme el pelado pero por suerte le gané a ver vamos al siguiente ahora sí ya terminé mi toffee aún tengo otro ahí pero ya comeré después bien vamos a hacer el cristal a ver cargando loa ding loa ding como cuando no sabía hablar inglés me acuerdo loa ding desafío cristal gana la partida sin tocar los hongos venenosos ay ya me acuerdo que siempre fallaba cada rato sobre todo porque chocas bueno a los malditos hongos siempre aparecen a mi costado aparece Ehh! Toma! No pe- Noo! Vamos, 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 no, 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 no! Déjame agarrar! Uy... ... yo no se que iba a aparecer un hongo ahí, pero no apareció... Por suerte no apareció... No, no, no demonios, me están quitando todo de las botas, joder. No, 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 Castillo, agarró. No me dejó avanzar. 3, 2, 1, ya. En esta es más complicada que la anterior. Toma, quería voltear y no me dejó. Toma, el silazo en toda la cara. No, ah, todo se agarra, no. ¡No! ¡Qué árbol es todo lo del azul que agarró! ¡No! ¡Ah! No puedo creer que estoy fallando solo para chocar en los... No, no, somos concientes. Eso es. ¡Maldito sea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Uy, casi me agarra eso! Eso es. Metemos todas las líneas. ¡Vamos, vamos! Ya estoy muy cerca de ganarles. Concentrado, concentrado. ¡Uh! ¡Qué discordia, por Dios! ¡No, no, no! ¡Yo dije que ya estaba en un buen frente mío! Pero por suerte no. ¡No, pene! ¡Agarra el caja! Yo les gané. Yo no quiero moverme en realidad. ¡Vamos, termina! ¡Vamos, termina! ¡Tiempo, termina! ¡Bien! ¡Tú ganas! ¡Uh! Lo logré, lo logré. ¡No me hagan ruido, pues! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eh... Bueno, vamos a ver a la siguiente. Jungle Bash. A ver si continuamos con la Gema. Y el Cristal también. De paso que los tengo todos, entonces ya no tengo que hacer de nuevo. No. A ver, desafío Gema. Gana derrotando a los otros jugadores en el tiempo fijado. Ok. ¿Qué, eh? Eso es. Cuido, cuido, cuido. Vamos con suicidio. Con suicidio. ¡Gaño, hermano, maldito! ¡Mátese, Drustelio! ¡Au! ¡No! Me mataron. No me aparece hasta ahora el reiniciar ahí. ¡Uno! ¡Ya! ¡Caramba! Que no les cae ninguno. ¡Se murió el mono! ¡Se murió el mono! ¡Está mal! ¡Toma, pelada! ¡Toma, pelada! ¡Toma, pelada! ¡Toma, pelada! ¡Muertos! ¡Bien! Sobretodo porque me ayudaron entre ellos ahí y se estaban matando. Eso me ayudó mucho. A ver. Vamos a la siguiente. A ver. ¡Cristal! A ver. ¿Qué tan difícil será el cristal? A ver. Desafío cristal. Cuidado con la ira del ídolo. ¡Ah! Ok. Tengo que matarlos. Pero tener cuidado con no sé qué cosa. ¡Ah! ¡Tamares! ¡Eso! ¡No! ¡No, mi mierda! ¡Ay! ¡Están lanzando nitros! Cuidado, cuidado. ¡Ya se murió! ¡Ya se murió uno! ¡Demonio! ¡No! ¡Me cayó el nitro en la cara! A ver. A ver. Otra vez, otra vez. ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Ay! ¡Oye! Ya no la vi venir. ¡Ahí está! ¡Pueden ver! ¡Por un poquito les he ganado! ¡Ah! ¡Por un poquitititito les he ganado! ¡Qué abusivos! Muy bien. Hemos completado ahí ahora sí todos esos. Solo me faltó el del pinball, ¿no? Que es... Que es tipo pinball. Del Papu Papu no creo que tenga... Gemma y Cristal, que se parió. No, no tiene. Bueno, me falta nomás por el Crash Ball, ¿no? El Cristal. Es muy difícil. Ah, toqué. Mejor me la paso. No, no va a pasar. Vamos al Warproom 2. Y a continuar con las siguientes. En sacar lo que son cristales y gemas. Eh... A ver, Beach Ball. Vamos a observar la gema. A ver qué tan difícil será, ¿no? A ver. Desafío, gema. Defiende tu meta con todo en tu contra. ¡Nueve, quince! ¡Qué abuso! No, nueve puntos en los demás quince, eh. Ahí se le... No. Oh, shit. Oh, shit. Ok, ya, ya jugué una. Ah, ja, ja. Pero miren los chistones. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, no, no. ¡Uy! Mucha velocidad. Miren ese roce de las pelotas. Eso es, eso es. Que solitos se vayan. Quitando puntos. No. No, maldita sea. Ya me quitaron uno a mí. Uy, tiene dos, tiene dos. Ah, se le fue. Puta madre. Danza Pig, pelot. Puta madre. Ok, ya. El pelot es el que tiene más puntos. Ok. Junker. ¡Oyeme! Hijo de fruta. Ahí que va. Oh, oh, tiene tres. No, 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 no. Solo me quedan tres puntos. No. Dos. No, el mono. Uff. Puto. Vamos, que se muere el koala. Y después el mono. Y el viejo también. Ja, 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 ja. Vamos viejo, muérete. Vamos, 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 vamos. No, me metí una. Solo me quedaba un punto. No. 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 Está mal. Y el mono gana, pa' colmo. Ay, estuve tan cerca. Vamos, otra vez, otra vez. Va, 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 va. Venga acá. Bueno, ya. Al primer punto. Putos. Los dos ahí. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado el koala. Estar fijándome en todo. No. Puta. Pelado maldito. Uy. Ja, ja, ja. Pelado desgraciado. Este va otra. Estar atento a todo. No. Tiene dos. Cuidado. No, no, no. No me di cuenta ni. Se me pasó. El mono. Miérgoles. El mono. Y esa lo va a hablar. La koala. La ma... Eso. No. Me queda muy poco ya. Vuelete pelado. A diez puntos tiene, el mono tiene nueve. Ya se murió uno. No, 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 contra mí no va, pues ¡No! Me quedan dos puntos ¡No! Un punto ¡No! ¡Es una desgracia! ¡Vamos! ¡Déjate vencer! ¡Eso! ¡No! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! Me lanzó tres directos ahí, tenía cinco puntos ahí del otro Tengo que ganarle al pelado, creo Porque todos los demás son los que mueren más rápido Pero el pelado es el que sobrevive ¡Ya ve! ¡Uy, uy, uy! Me salvé, me salvé esa Pelado de miércoles Cuidado, dale el pelado ¡No! ¡Esta madre! ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado ¡Ee, dale el pelado, dale el pelado! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Tamaare! Por estar fijándome más en el pelado Y no, no ver a lo demás Quedan seis puntos ¡No! ¡Fue la de mío, rodócolio! ¡No lo vi! ¡No! ¡Ah, su madre! Ya tres puntos ¡Ya fue! ¡No, ataque! ¡No! ¡Dos puntos! ¡Un punto! ¡China! ¡No, ya! Yo no los ni siquiera les pude vencer a ninguno Se han unido todos a contra mí ahora sí A ver, otra vez ¡No, ataque, lanza miércoles! Pero, pero ¿por qué me lo esquivo en vez de agarrarlo? ¿Qué me pasa? Míralo, míralo, míralo Míralo De las dos bolas ahí metió ¡Un chup! ¡Oh! ¡Tiene tres otra vez! ¡Tamaare! ¡Es imposible! ¡Ahora pepela! ¡Ahora pepela! ¡No pep! ¡Ahora pepela! ¡Qué la madre! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ay! ¡Tiene dos! ¡Tiene dos! ¡Bótalas! ¡Eso! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pelao! ¡Ya! ¡Se murió el pelado! ¡Ahora pepela! ¡Estos dos! ¡No pep! ¡Puta! ¡Más difícil creo! ¡No ataque! ¡Ni siquiera los otros se han matado como antes! ¡A ver! ¡Está bien complicada! ¡No puedo ganarle tan fácil! ¡Ahí yo dije que ya me iban a dar a mí! ¡Por eso! ¡Va a estar atento! ¡Vamos! ¡Mátense entre ustedes! ¡Mátenlo al pelado! ¡Uy! ¡Uy! ¡A propósito lo hace el pelado desgraciado! ¡Lanza! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡No! ¡Pienso que no va a caer en mi portería! ¡Por así decirlo! ¡Ni! ¡Y sí cae! El pelota con tramito ¿O qué fue ahí? WTF Se habían buggeado las pelotas Vamos, maten ese Oh, 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 tiene dos Ahí, para ti Toma, maldito Nada, nada ¡Lanza P! Ya se te pago el tiempo ¡Oh! ¡La madre! ¡Uy! Ya me queda en punto Afuera, GG Míralo, míralo, cómo me quiere ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Una vez más! Una vez más Porque ya, sinceramente, me he pasado ya el tiempo Vamos Ay, no sé, ni siquiera llegó Maldita sea, maldita sea Eso Eso es A los dos ahí No, puto ¿Cómo? No mames Dos Y me metió en las dos No, madre, ya me quedo con cuatro puntos No, ataque, es una injusticia No, ataque A ver, se puede reiniciar, ni siquiera me aparece el menú Desafío Gema No, este es el objetivo No entiendo que estoy haciendo No entiendo que estoy haciendo Se te juro que quería intentar Repetir eso, pero eso no se puede No Maldita sea, no puedo ganarle En esto siempre fallaba demasiado Para mi era bien complicado No, pues No, no, no Me quedo punto Ya, ya fue Ay, mono desgraciado Bueno, yo me dejo hasta aquí Sinceramente Me han sacado la mora Así que yo No sé Siempre, siempre fallo en estas De acá De las pelotas Esas malditas Así que Bueno, espero que les haya gustado esta parte de Crash Bash Y nos vemos en el próximo video, amigos ¡Chao, chao!